Bueno, subí al cerro, tuve la mejor vista, ahora tengo que bajar. ¡Ay, ay, ay! Pero mirá, valió la pena. Valió la pena. ¿Y ahora qué es esto? Una belleza total. Mi primera vez escalando montañas. ¡Ay, estoy re contenta! ¿Y ahora qué es esto? ¡Por favor! De arriba lo tené todo entero, al cerro, los siete colores, entero. ¡Ay, ya tengo miedo! ¿Y ahora? ¡Va! ¡Ay, papu me dejó sola! ¡Eh! Me confundí, di el camino. No, está bien. Está bien por acá. ¡Ay, mamita! ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ay, papu! me perdí ahora sí pero está mortal esto, me encanta mira qué es esa montaña verde por favor me cansé una roja, esa gris una verde así grandecitas, ¿ves? una, dos no, una, dos, tres la verde, la roja y la gris ¿y qué más falta? todos los colores, siete colores son acá tenemos una chau